Lista para contar, mire, les voy a contar por si alguna vez te ha pasado. Imagínense que yo comencé con una tembladera en la mano, yo dije, ay, esta marica no es tan pajera para que, ajá. Pero los 30 años no vienen solo, sino que vienen muchísimos a que, y ahí me aparecieron dos. Uno, el tema de la vista, bueno, me tocó operarme con láser, eso es rapidito. Y el otro era el tema de los mareos, pero yo sentía como especie de una tembladera que el mundo me daba vueltas, me ponía súper mal, me ponía a vomitar y yo dije, ay, esta marica preñada otra vez, ¿qué es esto? Pero eso no era. Y yo me automedicaba, yo decía que era el azúcar, sacaba miles de pretentos para no ir al médico, pero tienen que ir al médico. Y me dijo el médico, Andrea, tú tienes vértigo. Y yo, ¿qué? Vértigo, yo no sabía que esa vaina existía. O sea, el mundo te da vueltas, una vaina horrible y todo por el oído, porque no tienes equilibrio. Entonces a mí se me iba el cuerpo por un lado, me daba, es horrible. O sea, como si estuvieras borracha. El cuerpo se te va para un lado, se te va para el otro. O sea, pierdes totalmente el equilibrio. Y yo decía, Dios mío, si en un año yo no he tomado, ¿por qué me pasa esto? O sea, es un tema jodido. Y no, yo ponía como el ancla, el pie, para que el mundo no me girara. Como si estuvieras en una montaña rusa. Se te sube algo aquí, se te baja, te dan ganas de vomitar, te pones fría. Bueno, son miles de sensaciones horribles. O sea, el que sufre de eso, puede ser también por estrés. Puede ser porque se golpeó cerca al oído. Puede ser porque tienes cálculos dentro de los oídos. Pero el tema del oído es una vaina berraca, amiga. Pero ya estoy bien, mi amor. Seguiré dando lo mejor de mí. Los mantengo informados. Los amo, mamá. Ay, no, manche, hay que sacarle el lado bueno y positivo a todo. Los amo.